Bueno, antes de volver a Alicante, creo que tenemos ya la oportunidad de hablar con el que será el pregonero de las próximas fiestas patronales en Monover. Salvador Vidal, creo que hablábamos con él el pasado viernes por teléfono, pero ahora con quien está es con nuestra compañera de Sirepoveda. Hola. Yo se lo agradezco enormemente a Salvador, un empresario monovero de Siree, estás bien acompañada. Cuéntanos, buenos días. Vale, anem. No sé, Paco, se n'han vingut fins a Monove. Ya vas a parlar el otro día, en Salvador Vidal, pero yo volía parar en él en persona y me n'han vingut fins aquí, fins a la seua tenda. Bon día, Salva. Molt bon día. Quina alegría hablar en tú después de saber que serás el pregoner de las festas de septiembre. Un pregoner de Monove, mucha satisfacción y ganas de que plegue el día y prepararme algún apunt, porque son muchas cosas para recordar, y sí, en entusiasmo, ilusionado. A més, después de un año en el que no se van poder celebrar las festas, que la gente tiene muchas ganas de festas y que sigues tú el pregonero mejor. Hola, hola, tu madre. Hola, hola, tu madre. I faltant, conforme falta tant de temps, si esto es en directo o se pasa por esta esperada de nau, pues que la gente sàpiga que estoy preparándome. Está preparándome. Está preparándome. Y que no serán festas para ponerse a lo mejor los vestidos llargs, pero ahora si venen los curts, porque llevemos año y medio no se vendrá ni curts ni llargs. No es la ocasión, ¿no?, para gaudir, para disfrutar del pueblo, de las nuevas festas, como se pueda. Pero lo importante es que pregoner tenemos y vamos a tener pregó para dar comence a las festas. Y ilusión no me falta. Eso no me falta. Y yo estoy segura que con la gente, Salva, farás un pregó con muchísimas anécdotes y con mucho humor. Sí, porque yo creo que el humor, la risa, la felicitad, se encuentra, por ejemplo, con felices los demás. Y es contar cosas que o no se han sentido o que se han sentido, pero se hace gracia y pasa un rato. Claro. L'Ajuntament al principio de las festas, es eso mismo. Y además, un monobero que quiere morar al su pueblo, ¿qué sentís al ser el pregóner de las festas del pueblo? Pues ya te lo repetís y que te lo vuelto contentísimo, agradezco a la alcaldía que ha pensado en mí y ya veremos cómo es. ¿Segur que ve? Yo estoy seguro. Bueno, seguro. El cariño de la gente vas a tenerlo seguro, eso sí. Bueno, pues aguardo yo, aguardo yo que, por ejemplo, no sé si, porque ni tengo veo ni veo que me se sienta bien. Així que a ver si a la alcaldía me pongo micrófonos en toda la plaça para que se sienta bien. Muy bien. Nosotros anemos a dejar aquí esta conexión directa, pero anemos a hablar profundamente, a conocerte una mica más y a hablar de ese pregó, ¿te parece? Me parece muy bien. Entonces Paco, tornenla con esos estudios, pero yo me quedé aquí con Salvador Vidal, con el pregóner 2021 de las festas de Monover.